Recuerden que estamos presentándonos todos los fines de semana a través de Figo Sports, por supuesto TV Golf, donde están los mejores torneos. Vamos con la jugada de TV Golf. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Les agradecemos a todos la asistencia. Esperamos que la cancha les haya sido agradable. La primera vez para muchos aquí. La primera fecha del ranking que recibimos a Ana Golf acá. Muchas gracias a Ana Golf. Estamos trabajando juntos, apoyando al Golf. La cancha la estamos seteando según las disponibilidades que Ana Golf quiere para los niños, para los juveniles. Una cancha Junior Friendly. Las marcas especiales, por ejemplo, van a estar seteadas permanentemente. Entonces, cuando ustedes quieran venir acá a jugar, van a encontrar la cancha siempre como la tienen ahora. Muchísimas gracias. Realmente lo principal era agradecerle a los delfines, agradecerle a Uli el tiempo que nos ha dedicado, el abrirnos las puertas, el recibirnos como nos ha recibido. Y agradecerle a ustedes por la respuesta que tuvimos. No es fácil venir hasta acá. Pero tuvimos un torneo de 55 niños. Un ranking que se nos ha mantenido desde el primero allá en Monterán. Se nos han mantenido números arriba de 50 en todos los rankings. Es un número bonito. Ya son problemas bonitos. Pior sería estar buscando niños. Se nos ha vuelto un problema bonito. Un problema más bien de que la cancha va más lenta, de que tenemos más niños. Niños de muchas veces hasta de tiempo para los padres. Entonces, agradecerle a los delfines el apoyo que nos ha dado, el habernos abierto las puertas. Y esta va a seguir siendo una fecha de ranking, no solo este año. Empezamos este año, pero todos los demás años vamos a seguir viniendo a los delfines en verano. Creo que se nos convierte en un paseo familiar. Nos unimos más en cualquier otro ranking en San José. Los niños juegan y todo el mundo se va para la casa. Pero aquí nos permite más que los niños se conozcan más y hacer amistades. Realmente el juego del golf no es solo jugar golf, sino es construir amistades, construir una red de contactos y de amistades que van a perdurar por toda la vida. El juego del golf es lo que hacen los niños. Les crea disciplina, les crea la forma, les crea respeto por los demás. Y creo que en eso lo hemos venido haciendo bien y ustedes como padres lo han venido haciendo bien. Entonces, una cosita más que vamos a seguir haciendo en Anagolf. Queremos seguir viendo los torneos llenos, no solo para los niños, sino para los seniors, para el torneo campeonato, para las damas. Entonces vamos a seguir tratando de reducir los costos de los torneos. Realmente el fin de Anagolf es hacer golf, no tiene ningún otro fin. Porque si fuera para reunirnos, nos podríamos reunir en otro foro. Entonces creo que vamos a seguir tratando y esforzándonos para hacer más golf, para que los torneos siempre estén llenos, para que exista mayor participación en los nacionales, en el medal, en el match play, en los nacionales entre clubes. Recuerde que TV Golf este año está en aniversario, 20 aniversario, ya 20 años compartiendo con ustedes y tenemos muchas sorpresas. De nuevo, muchísimas gracias por compartir hoy este programa. Ya saben, TV Golf, donde están los mejores torneos. ¡Suscríbete al canal!